Querida Iglesia, nos encontramos en Santo Domingo para salir a la Monumental, allá a la Ciudad de Mérida, para celebrar hoy. Bendecimos a Dios los 100 años de nuestra Arquidiócesis de Mérida, nuestro pueblo de Santo Domingo, Tierra Samaritana, también se hace presente para celebrar este día de júbilo, de fiesta, a través de tanta historia, tantas bendiciones, un siglo sembrando el Evangelio, que Dios siga derramando bendiciones en estas tierras merideñas y que nuestra Madre del Cielo nos siga acompañando. Santo Domingo de Guzmán ruega por nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! La presencia de todos ustedes, mis hermanos y hermanas, en esta Eucaristía. Y no puedo terminar mis palabras dirigiéndome a María, la Madre Inmaculada, patrona de nuestra Arquidiócesis. A ella le dico, a ella, a la Madre Santa, le dico estas mis últimas palabras. Madre Inmaculada, te pedimos en esta mañana que intercedas por nosotros, para que resplandezca en nuestra luz y la oscuridad, que afligen a nuestra tierra merideña. Acepta, Madre, nuestras súplicas y socorre a nuestros hermanos más pobres y abandonados. Haz que la justicia del Dios de la vida ilumine los rostros de los que sufren y agonizan, porque no tienen. Que luchemos contra el mal, que sembremos el bien y la fraternidad por donde pasemos y nos convirtamos en constructores de un mundo, de una patria, de un arquidiócesis, donde reinen los valores en tu Evangelio. Llena de gracia eres tú, Madre Inmaculada, tu nombre es bendito y santo para todas las generaciones, prenda de nuestra esperanza segura. Bendícenos, Madre. Bendícenos, Madre Inmaculada, tu nombre es bendito y santo para todas las generaciones, prenda de nuestra vida. Bendícenos, Madre Inmaculada, tu nombre es bendito y santo para todas las generaciones, perdido y santo para todas las generaciones. Cada una de las zonas pastorales que dan vida a la acción evangelizadora en estas montañas andinas. En cada ofrenda haremos memoria agradecida a los siete arzobispos que a lo largo de este centenario nos han acompañado con su palabra de sabiduría y testimonio de entrega generosa al servicio de su pueblo. Antonio Ramón Silva, desde 1923 hasta 1927, caminero y civilizador. Los páramos cordilleranos se hacen presentes, inspirados en la figura señera del décimo y último de los obispos de la diócesis nemeritense, asumiendo el palio arzobispal como su primer metro colombiano. Su visión ecuménica hacia una sociedad integradora lo llevó a subir la iglesia como un caminero de la esperanza, realizando diez visitas pastorales al extenso territorio. Monseñor Silva es frailejón que perfuma nuestra arquidiócesis, por el aroma de su santidad y grandeza del alma. Con esta ofrenda también recordamos a nuestro primer cardenal venezolano, hijo del páramo merideño, José Humberto Quintero, gloria de la iglesia venezolana. Esta ofrenda es presentada por la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Que las inmensas montañas nos ayuden a vivir una fe firme como una roca, sólida, cimentados en Cristo Jesús. Monseñor Acacio de la Trinidad Chacón Guerra, desde 1927 hasta 1966. Arquitecto de la ciudad, constructor y patriarca andino. La tierra de la miel y las flores, ejido, se hace presente con la ofrenda que agradece el fecundo episcopado del patriarca tachirense Acacio Chacón Guerra. Al igual que el pobrecillo Francisco de Asís, supo escuchar la voz de Cristo, que lo invitó a construir su iglesia, convirtiéndose en el gran arquitecto de la ciudad. Monseñor José Rafael Pulido Méndez, desde 1966 a 1972, cuidador de la Casa Común. Zona Pastoral Cuenta del Chama, Monseñor Ángel Pérez Histero, desde 1972 hasta 1979, el hombre de silencio y trabajo. Seguidamente, se presenta la zona pastoral, el Mocotíes. Siervo de Dios, Monseñor Miguel Antonio Salas, desde 1979 a 1991, santo y sabio pastor. El fecundo Mocotíes hace presencia con el pastor santo y sabio. El siervo de Dios, Miguel Antonio Salas Salas, primer sacerdote eudista venezolano. Sirvió a las tierras llaneras de Calabozo como su sexto obispo. Juan Pablo II lo traslada a Mérida como su quinto arzobispo metropolitano. Y el mismo Monseñor Salas recibe en Mérida a San Juan Pablo II en el año 1985. Zona Pastoral Metropolitana Mérida Norte. Su eminencia, Baltasar Cardenal Porras Cardoso. Desde 1991 hasta el año 2023, evangelizador de la cultura. El Cardenal caraqueño Baltasar Enrique Porras se consagró como nuestro obispo auxiliar el 17 de septiembre de 1983, bajo la guía y equipo inolvidable de Monseñor Salas, y luego toma posesión como arzobispo el 5 de diciembre de 1991. A lo largo de casi 40 años de fructífera misión episcopal, nos enseñó su cárcere civilista, artífice de la ciudad universitaria, que condujo con sapiencia y mejor vino como evangelizador de la cultura. Como peregrino de la alegría y de la esperanza, nuestro cardenal arzobispo marcó una huella de pastor con olor a oveja en la ciudad y en los campos más apartados de la serranía andina. Su constante preocupación por el patrimonio cultural y tradiciones de nuestra Mérida lo llevaron a ser el primer conocedor y guardián, promotor de una cultura universitaria con olor a evangelio de vida. Y finalmente, hacemos de presencia la zona pastoral metropolitana de Mérida Sur, con Monseñor Elisandro Terán, una iglesia misionera. La mitra merideña se ve honrada en su séptima sucesión apostólica por el nuevo arzobispo metropolitano, el excelentísimo Monseñor Elisandro Emiro Terán Bermúdez, perteneciente a la familia de la Orden de San Agustín, lo que impregna el corazón de nuestra iglesia local de abundante vocación misionera, espíritu de sencillez y llamado constante a vivir como consagrados en la construcción del Reino de Cristo. Recibe Monseñor Elisandro la herencia evangelizadora de sus hermanos Agustinos, que recordieron con no pocos sacrificios la vasta geografía de la que hoy se conforma la arquidiócesis de Mérida. De las fuentes de espiritualidad agustina, brotó en la montaña andina la enseñanza y doctrina evangelizadora. Con este patrimonio de 225 años de presencia agustiniana en Mérida, nos llega el nuevo arzobispo metropolitano, un hijo de la tierra del relámpago del Catatumbo, Maracaibo. Esta ofrenda ha sido presentada por la Parroquia Santiago Apóstol de la Punta. Damos gracias al buen pastor por nuestra iglesia merideña, con sus debilidades y fortalezas. Se enrumba hoy como un cuadro de luz por su oración, empuje y creatividad pastoral. Atentos a los nuevos y dignos cambios en los tiempos del diálogo con la permanente acción en el mundo, con la universidad y la diversidad de la Mérida Serrana. ¡Bienvenido, Monseñor Elisandro, a su iglesia merideña! ¡Juntos, de la mano queremos forjar caminos alegres en la construcción de la iglesia en sinodalidad, discípula y misionera! ¡Bienvenido, Monseñor Elisandro, a su iglesia merideña! ¡Bienvenido, Monseñor Elisandro, a su iglesia merideña! ...entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. ¡Hagan esto en conmemoración mía! ¡Bienvenido, Monseñor Elisandro, a su iglesia merideña! 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 Señor, quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como en los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, Hasta el final La locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo, de quien te amo Señor Hasta la locura te amo, Señor De quien te amo, Señor De quien te amo, de quien te amo, Señor Que el Señor nos dé esa fortaleza para construir la Mérida que amamos y que soñamos Y he querido dejar por último, y no por eso el menos importante Sino todo lo contrario, como broche de oro Agradecerle al Santo Padre, el Papa Francisco Por tan bello mensaje que nos ha enviado Quiero pedirle al Señor Ignacio Que nos honra con su presencia en esta Eucaristía Que transmita al Santo Padre El amor de todos ustedes Que llegue hasta los oídos del Santo Padre La oración que hemos elevado todos Por su salud Y le pedimos que le asista el Espíritu en este Ministerio Petrino Para que nos conduzca por los caminos Que Dios, Señor del Cielo y de la Tierra Que ha querido congregarnos hoy Para celebrar el Centenario Arquidiocesano De esta Iglesia local Los colme con sus bendiciones Que el mismo Dios Que quiso reunir a su Hijo Jesucristo A todos los hijos dispersos Haga de ustedes templo suyo Y morada del Espíritu Santo Que purificados por su gracia Puedan gozar de la presencia de Dios en ustedes Y lleguen a poseer En compañía de todos los santos La herencia de la felicidad eterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Sobre sus familias Y permanezca para siempre Amén Dios te salve Y la herencia de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús. Amén Jesús. Amén. 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 Amén.